Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero analizar un problema muy frecuente y que incluso hoy en día se está volviendo peligroso. ¿Qué sucede con las típicas rutinas de internet y qué sucede con los planes de entrenamiento que no son individualizados? Quedaos porque creo que en este vídeo te voy a aportar. Empezamos. Bueno compañeros, lo primero quiero comentar que aquí tienes mi Instagram y aporto mucho contenido diario. Creo que si quieres profundizar más en esta información, en este Instagram, en mi Instagram, te voy a aportar muchísimo más. Bueno, básicamente como comento, en este vídeo quiero tocar un tema que quizás es un poco tabú, pero que es un tema que para mí, incluso hoy en día, se está volviendo peligroso. Está vinculado con las típicas rutinas de internet, los típicos planes de entrenamiento que son generalizados y que no están individualizados a cada persona. En este vídeo vamos a contestar a distintas preguntas. Lo primero, ¿son efectivas las rutinas de internet? ¿Son efectivos los planes en los cuales se está generalizando y no se está trabajando directamente con la persona? ¿Podemos conseguir resultados? ¿Puedo, digamos, mejorar si sigo estas rutinas y no lo adapto a mi persona? Bueno, vamos a contestar a todo esto y sobre todo creo que este vídeo quiero que lo toméis como una crítica constructiva para que seáis, digamos, más objetivos de cara a qué hacéis en vuestro día a día. Lo primero, para mí me parece un problema importantísimo lo que se llama el modelo de campeón. ¿Qué es el modelo de campeón? Os pongo un ejemplo y estoy seguro de que os va a sonar. Todos conocemos a la típica persona que es campeona de España, campeona de Europa, campeona del mundo, campeona de su barrio, de lo que sea. Y todos conocemos que estas personas que ya han conseguido algo se ven con la potestad de explicar, digamos, y dar consejos porque a ellos les ha funcionado. ¿No? Bueno, tú haces esto porque a mí me ha funcionado o tú haces esto porque a mis alumnos nos ha funcionado. Ya, claro, a tus alumnos les ha funcionado, a tres alumnos les ha funcionado. ¿Y a cuántos te has cargado por el camino para que a tres les funcione? ¿Qué más has hecho tú para que a ti te funcione? Porque al final, digamos que las condiciones que tú tienes son totalmente distintas a las condiciones que van a tener tus alumnos o a las condiciones que va a tener cualquier persona. Bueno, para mí, esto es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque realmente que algo le funcione a una persona no significa ni mucho menos que te funcione a ti. No significa ni mucho menos que funcione en un conjunto de personas. Por lo tanto, ya de por sí, empezamos con una base mal estructurada. No te dejes influir por los que ya han conseguido ciertas cosas y menos si no lo individualizan a tu persona y lo adaptan a tu persona. Es súper importante que entiendas esto. Quedaos con ello. Para que tres personas consigan resultados, ¿cuánta gente se ha quedado por el camino lesionándose, no progresando? En fin, al final esta gente no es la que sale en Instagram mostrando una atención después. Esta gente simplemente está en su casa, seguramente llorando y lesionada. ¿Vale? Quedaos con esto. Súper importante, por favor. Siguiente punto. ¿Cómo vas a seguir una rutina de internet? ¿O cómo vas a seguir un plan que no está personalizado si ni siquiera se te ha hecho una valoración previa? ¿Cuáles son tus descompensaciones a nivel artromuscular? ¿Cuál es tu nivel de entrenamiento? ¿Avanzado? ¿Intermedio? ¿Novato? ¿Cómo es la técnica de los distintos ejercicios? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ganar masa muscular? ¿Ganar fuerza? ¿Perder grasa? ¿Tienes un objetivo competitivo o no? ¿Cuándo es la competición en ese día a día? Porque todo esto va a influenciar en cómo se programa ese trabajo. ¿Vale? El hecho de que compitas o no compitas. El hecho de que tengas distintas competiciones o solo tengas una. Todo eso va a influenciar. Pero sobre todo, el hecho de que te valoren a nivel artromuscular. De que te valoren a nivel neuromuscular. Que valoren tu fuerza, tu resistencia, tu nivel de verdad. Que se valore realmente si tienes alguna descompensación. Alguna limitación. Para mí lo más importante es seguir la norma de estos tres pasos. Lo primero. Aprende a moverte. Es decir, encuentra la forma adecuada de moverte. Mejora tu control motor. Lo segundo. Muévete frecuentemente. Y lo tercero. Vamos a buscar ya nuestro objetivo y vamos a buscar rendimiento deportivo. Si no sabes moverte y no te mueves frecuentemente. El resto de cosas sobran. Es algo que tiene que ir mucho más adelante. Como he dicho antes, el modelo de campeón me parece incluso peligroso. El hecho de no, haces esto porque a mí me funciona. Me parece incluso peligroso. Y voy a mostrar los distintos estudios donde digamos confirmamos esta hipótesis. En este estudio de Hubal y colaboradores del 2005, se puede apreciar como cuando cogemos a 585 personas y le planteamos un trabajo exactamente igual, un trabajo bien cuantificado y todos hacen lo mismo, observamos como cada persona consigue distintos resultados. Hay personas que ganan mucha hipertensión muscular. Hay personas que ganan muy poca hipertensión muscular. Hay personas que mejoran mucho su 1RM. Y hay personas que no mejoran su 1RM. Es decir, cuando 585 personas hacen exactamente lo mismo, algunas mejoran, otras no mejoran. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer un supuesto plan que es perfecto. Se trata de que cada plan se adecue de forma correcta a lo que cada persona puede hacer y lo que cada persona tiene que hacer. Si no se cumple esto, que es el principio más básico para programar un entrenamiento, no se mejora. Y aquí lo tenéis. Hay gente que mejora mucho, por lo que sea, coincide con lo que esa persona tenía que hacer, y hay gente que no mejora o incluso que empeora. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, en otros estudios. En este estudio de Angler y colaboradores, se puede apreciar como con un plan de entrenamiento para hipertrofia, se mejora la sección transversal, se mejora el grosor muscular. Podemos pensar, pues qué bien, hago este trabajo, que todo el mundo haga lo mismo y todo el mundo debería mejorar. Ya, sobre el papel, todo esto es muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando realmente leemos el estudio de verdad? Vemos que hay ciertas personas que mejoran muy poco, incluso que no mejoran, personas que mejoran mucho más, y personas que mejoran mucho más. ¿Cuál es el problema? Que estamos sesgados. Que al final lo que tú ves en Instagram, el progreso que tú ves, es el progreso de la persona que ha mejorado, pero no los que no han mejorado. Y eso es un sesgo. Al final habrá que analizar cómo evoluciona todo el mundo que realiza realmente ese plan de entrenamiento. ¿Bien? ¿Cuál es mi consejo entonces? Mi consejo entonces realmente es que si vas a hacer una rutina de Internet o vas a seguir un plan global, lo adaptes todo lo posible a ti. Y para ello, necesitas una valoración, necesitas entender cómo progresas y necesitas entenderte a ti mismo para saber cuál es la dosis que tienes que aplicarte. Esto, como digo, se ve en muchos estudios. Cuando analizamos un montón de personas y todos hacen lo mismo, pues hay veces que la gente mejora, hay veces que no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por favor, entiéndete a ti mismo. Si necesitas ayuda, cuenta con un entrenador personal y sobre todo, antes de empezar cualquier tipo de trabajo, entiende cómo estás, a dónde vas y cuál es tu objetivo de verdad. A partir de ahí, el mejor consejo que puedo darte es que hagas lo mínimo posible que te genere los máximos resultados. Y a partir de aquí, simplemente progresa poco a poco. Si quieres seguir cualquier rutina de internet, adáptala para que realmente se ajuste a ti. Y si cualquier persona intenta venderte algo que es para todo el mundo, algo que es totalmente generalizado, duda, porque seguramente esa persona no tiene mucha idea. Así que bueno, compañeros, espero que este vídeo os haya ayudado, espero que este vídeo os sirva y sobre todo, de verdad, espero que os haya aportado. Nos vemos en próximos vídeos y si quieres seguirme por Instagram, pues creo que allí te aportaré mucho también. Cuidaos. ¡Suscríbete al canal!